Nos encontramos en el Palacio de la Virreina, justo al lado de las Ramblas. Y aquí somos unas 100 personas. En las dos plantas estamos abajo y arriba. Hay niños pequeños, muchos turistas. Cuando íbamos a salir, estábamos dentro. Y hemos empezado a oír ruido, de silla, de gente. Y no sé si han oído disparos o ha sido el pánico, pero enseguida la gente ha corrido hacia nosotros, hacia adentro, y nos hemos encerrado aquí. Y de momento no tenemos información de que se pueda salir. No sé si ha sido el pánico, si ha sido el mismo sonido de la furgoneta chocando contra alguna parola o algo, pero se ha oído como un golpe muy seco y fuerte. No sé si ha sido un disparo o la misma furgoneta. Ya te digo, no he podido conseguir ver nada porque estábamos justo en la puerta para salir y enseguida nos hemos metido dentro. Hay muchos turistas y me parece que somos de los pocos españoles que hay aquí dentro. Y nosotros tenemos vídeos, están corriendo fotos y les estamos enseñando. Pero también hay muchos niños y tampoco queremos alertar mucho y de momento estamos bastante tranquilos. Y nada, nos han subido agua también y de momento estamos bien aquí.